¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a seguir con la actividad de verano a navidad en este caso esta es la séptima actividad de la sexta no tuve oportunidad de grabar el video pero ahorita en cuanto terminemos se las muestro y bueno para la séptima actividad van a ser una página doble estilo smash que voy a utilizar para la primera este papel decorado y para la segunda esta hojita de papel en color craft y bueno para la primera página debe incluir una fotografía debe incluir al menos un tag y un ticket y bueno esta es la fotografía que voy a usar este es el tag y aquí tengo el ticket bueno para marcar un poquito la foto la voy a poner aquí en este papel decorado el título de la actividad son actividades realizadas el fin de semana bueno estas son fotitos de un fin de semana entonces voy a poner más o menos la fotografía por acá y voy a acomodar el tag y el ticket debe de haber también como requisito en las dos páginas un elemento que las unifique es decir que tenga en las dos páginas este lo vamos a poner al último ahorita se las voy a mostrar primero voy a pegar esto que tengo aquí acomodado voy a redondear un poquito las puntas de mis papelitos en la fotografía también este como tiene glitter el papel lo voy a pegar con cinta doble cara porque si lo pego con la otra de rollito es probable que se despegue también voy a redondear las puntas de mi fotografía igual la voy a pegar con cinta doble cara porque el papelito este también tiene glitter voy a poner aquí el tag y el ticket esta foto es de septiembre por eso viene aquí este el tag dice septiembre el ticket perdón bueno igual voy a pegar el tag con cinta doble cara voy a usar el tag para escribir el journaling de mi fotografía ok bueno así voy a dejar por lo pronto la primera página para la segunda página como les dije voy a utilizar una hoja de tamaño carta en color craft para esta segunda página también debemos de tener una foto que en este caso voy a utilizar esta y debe incluir dos elementos de cualquier tipo de juego de mesa puede ser lotería, cartas, turista, monopolio, bingo, etc. y la fecha de la fotografía entonces bueno los elementos que yo voy a utilizar van a ser estos dos que es una carta de bingo y otra de de cartas y bueno para decorar un poquito mi mi papel ya que no tiene decoración voy a pegar esta esta tira de papel decorado igual la voy a pegar con cinta doble cara y voy a cortar el pedacito este de papel que me quedo voy a cortar el pedacito este de papel que me quedo y bueno voy a utilizar esta fotografía estos son los elementos decorativos que voy a utilizar bueno los requisitos que nos piden de dos elementos de juego igual para este voy a redondear las puntas voy a entintar la carta un poquito en color rosa para que no se vea así tan tan simple ok entonces voy a pegar primero mi fotografía y ahora voy a pegar en mi carta de bingo y mi carta de baraja aquí dejé un espacio para colocarlas entonces bueno ya que las tengo ahí ya nada más le voy a poner poquito de pegamento aquí atrás para que quede bien fija y no se me mueva y le voy a poner por acá la fecha ok bueno ya tenemos aquí en nuestras dos páginas ahora también como les mencioné al principio piden un elemento que unifique las dos páginas es decir que las haga como tener secuencia para lo que yo hice estos banners que ya les mostré como se hacen entonces bueno hice dos para ponerlos en mis páginas entonces bueno voy a poner este por aquí y voy a poner este por acá y ya les va a dar como que la unificación a las dos páginas voy a colocarle solamente por la parte de atrás un poquito de simple doble cara para irlas pegando ok voy a cortar los sobrantes de el hilito que me quedo aquí que igual se los pueden dejar no se ve mal pero bueno a lo mejor se los corto un poquito y bueno pues así es como me quedaría ya mi página doble estilo smach para este esta séptima actividad de verano a navidad ahora lo que voy a hacer es que voy a pegar esta página a esta otra que es mi página de mi portada de septiembre que si recordarán puse una hojita de estas para cada mes que me quedo un poquito distinta de tamaño a lo que estoy usando ahora pero bueno pues no importa voy a pegarla con cinta doble cara ok entonces aquí es donde voy a empezar mi mes de septiembre voy a perforar mis hojitas para poderlas colocar en mi álbum ok ahora voy a tomar mi álbum y voy a ponerlo por aquí y este por acá y bueno pues así nos queda ya acomodado aquí es como empieza mi mes de septiembre les comenté que la sexta actividad no tuve oportunidad de grabar el video y es esta nos dieron un layout para hacer la la página entonces bueno fue este llevo una fotografía esta burbujita de texto bueno yo le puse aquí un tag un ticket perdón con la fecha puse 20 de agosto 2013 aquí puse el journaling también tenía que traer journaling y algo de mostacho yo le puse este guachitec de mostacho y bueno la segunda era la primera era estilo smach la segunda era estilo project life con dos fotografías e igual un journaling y bueno pues aquí le puse ya mis fotografías aquí decoré con un poco de washi tape puse la fecha aquí le puse unas palabritas que vienen en el blog de Niña Fabulosa y aquí pues le puse el journaling y bueno pues esto creo que es lo único que no les había mostrado la página anterior si la vimos aquí me quedan algunas vacías porque no he puesto fotos pero bueno ya como la séptima actividad ya fue en el mes de octubre pues ya no quise dejar atrás las fotos de septiembre y bueno pues aquí así es como me quedaría entonces mi séptima actividad de el proyecto de verano a navidad y bueno pues espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima gracias por visitar a creaciones easy bye bye y 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 en